Estamos de vuelta en otro capítulo de En la Cancha con Bombadero donde el día de hoy analizaré el partido entre Argentina vs Ecuador que ganó 6 a 1 Argentina en España pasó por encima que no había hecho un gran partido contra Alemania porque contra Alemania le hizo bien los cambios a Lario cuando entró Acuña, que dieron vuelta al partido Acuña dio un centro, cabezazo de Lario y el segundo gol contra los alemanes Lario hace una diagonal, se la da a Ocampos y define al primer palo o sea, los cambios hicieron empatar el partido ¿Qué quiere decir eso? que Marchesin sigue en el arco para mí no es un gran arquero vamos a partir por él porque no le llegaron mucho pero cuando le llegaron era sobrepasado me explico primero fue el gol de Mena hablo de los goles de Ecuador que fue uno de tiro libre que fue un golazo fue de acá Mena con la zurda la puso en el ángulo pero Marchesin no se movió pura vista ahí un arquero siempre tiene que intentar de llegar o sea, no tiene buena visión en la trayectoria que viene el balón porque viene de muy lejos pero si bien fue un gran gol de Mena de Ecuador que fue lo mejor de Ecuador lejos después en el segundo tiempo vi una que Estrada se lo pasa se lo pasa a Marchesin y Pesela la saca le salvó un gol o sea no es un un arquero para ser campeón del mundo creo yo pero si bien cumple como digo yo siempre las que van para afuera no las mete para adentro no comete tantos errores después una línea de cuatro que acá fue cuando se le mejoró la formación de Argentina absolutamente lo único se siguió con Foyt que yo dije el análisis anterior que Foyt si bien no llegó tanto a línea de fondo marcaba bien por su lado y por ese lado no pasó nadie sabe cerrar es aplicadito al lado de él sacó a Otamendi y puso a Pesela de la Fiorentina que hizo un gol también que después lo vamos a decir que se jugó un gran partido y salvó un gol también gran central y se ve con ganas con hambre de triunfo lo que no tiene Rojo ni Otamendi porque ya como que están consolidados han jugado en Europa entonces esto tienen más ganas de jugar tienen más hambre esta Argentina es la que yo veía cuando era más chico esta que tocaba que tenía agarras que entraban verticalmente no esa otra Argentina a chanchá con Otamendi y con Rojo ambos en la banca ahora entró Kahneman buen central estaban muy bien paraditos ambos centrales que Kahneman juega en el gremio ve lateral izquierdo Aguña el mejor del partido lejos el primer gol sacó el córner con la zurda fue zurdo Alario se eleva entre medio de Arriaga y Daimaru le gana a ambos pum golazo eso fue a los B del primer tiempo después el segundo gol otra vez Aguña desborda disculpen voy a correr por aquí por la cámara desborda estaba más cerrado Espinosa saca un centro pero centro shot como remate ese centro que va como para que se desviase al gol o sea muy buen centro y fue desviado por Espinosa gol entonces en los dos primeros goles estuvo involucrado Aguña el tercer gol lo mismo Aguña línea de fondo saca el centro y aparece Lautaro pica es perseguido por Aymar que lo bota por detrás fue penal con el centro de Aguña y ese fue el 3 a 0 después de eso fue penal Lautaro Martínez quería tirar el penal ahí tuvo una discusión con Paredes que lo tiró Paredes que se miró de pol pero lo bueno es que Lautaro fue a celebrar el gol porque hay veces que le dan el penal a otra persona y no lo celebra el mismo equipo pero al parecer no le gustó esto a Scaloni porque en el entretiempo hizo un cambio que sacó a Martínez y puso a Dibala y sacó a Paredes y entró Rodríguez dentro de muchos cambios que se hizo en el segundo tiempo el gol de Ecuador ya dijimos fue de Mena que creo yo que podría haber hecho un poquito más Marchesin pero fue un golazo después un foul de Valencia a Ocampos por este lado tiro libre Dibala saca un tiro libre perfecto acá y quien aparece Pesela Paveando Espinosa Aymar Arriaga Méndez Sifuente que todos tenían que estar con marca pero hicieron la línea de la upside muy lejos entonces dejaron un espacio muy grande para que se metieran entre los defensas y el arquero y ahí entró Pesela que se jugó un gran partido este central es que no hay que jugar para la selección argentina no Otamendi según yo ese fue el 4 de Argentina ¿cómo fue el quinto gol de Argentina? el quinto gol de Argentina del lado izquierdo empieza también un centro al segundo palo que se enreda rebota y le queda a Rodríguez que Rodríguez entró por paredes y se la deja a Domínguez que había ingresado también el segundo tiempo y Domínguez ¡pum! el quinto gol que el ataque empezó por el lado izquierdo entonces muy mal el jugador por el lado derecho y muy mal parado tácticamente porque cuando uno juega con dos líneas de cuatro tienen que estar juntitas estas dos líneas había un espacio en el medio por eso es que Argentina tuvo el balón todo el partido después entró Vargas por Argentina que Vargas hace una jugada por el lado izquierdo por acá remata y Ortiz da rebote y por este lado Ocampos aparece que se había cambiado de lado da un toque de control que yo pensaba que era muy fuerte le había quedado muy lejos y ¡pum! le meten en peina arriba con todo que es responsabilidad del arquero el primer palo entonces Argentina yo creo que sacó muchas conclusiones positivas como que no tiene que jugar Rojo no tiene que jugar Otamendi que en la defensa han estado mal ¿qué hacen con darle a Fico ahora? porque Acuña anda tan bien por eso cada entrenador tiene la decisión de poner a los jugadores que él cree que van a representar mejor a su selección entonces cada selección tiene que jugarse la vida por eso Ecuador vergonzoso lo del día de hoy porque no mojaron la camiseta ni siquiera pegaron patá de picado les dio lo mismo ir perdiendo por tantos goles porque si es que a Argentina le vas ganando por tantos goles los argentinos hablan con el árbitro se meten toda la cancha les dio lo mismo entonces ojo Ecuador porque había hecho un gran partido contra Perú bueno me queda por analizar el partido de Chile contra Colombia que lo dejé para el final porque fue un 0 a 0 muy fome para que se ha dormido como es el entrenador de Chile un ruedo fome pero eso lo veremos en el próximo capítulo espero que les haya gustado este capítulo de Argentina Ecuador que se despide con mucho afecto a todos los suscriptores en la cancha con bombarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!